Sylphie sabía, simplemente porque el padre de Rudeus tenía dos esposas, que Rudy pronto se acercaría a otras mujeres. Y Sylphie realmente no tenía problema con eso, ya que sabía con qué tipo de chico se había enamorado. Mientras Rudy realmente amara a la mujer y no fuera solo un amorío, ella estaba bien con eso. Y alerta de spoiler, volveremos a ver a Sarah. Y Sylphie estaba completamente sorprendida de que Rudy no le hubiera presentado a Sarah ni a Sylphie ni a Roxy, y que Sarah se alejara. Después de todo, Sarah era, más o menos, otra de las mujeres con las que Rudy había estado. No obstante, Sylphie preferiría naturalmente tener a Rudy solo para ella, y cada vez que bebe un poco de más, se vuelve muy pegajosa y se aferra a Rudy. Oh, y si Rudy hubiera llegado con Anahoshi Shizuka, Sylphie no habría reaccionado tan calmadamente como en la historia original, donde Rudy vino con Roxy Magurdia, su antigua maestra. Sylphie incluso se sintió algo aliviada de que Rudy no la dejara por Roxy, porque en las historias y relatos de Rudy, especialmente cuando Rudy hablaba de Roxy, mientras todavía pensaba en Sylphie como otro tipo, siempre parecía que Roxy era esta mujer increíble con la que Sylphie nunca podría competir. Y Roxy estaba muy agradecida con Sylphie por ser tan abierta con la idea de este matrimonio a tres bandas, simplemente porque Roxy, como la segunda esposa, simplemente apareció y supuestamente estaba embrazada en las novelas. Sin embargo, esto no significa que las dos se llevaran bien desde el principio, o que se agradaran de inmediato. Roxy se sentía muy insegura e incluso después de meses, como una intrusa y un cuerpo extraño en el hogar de Rudy, sintiendo que estaba perturbando la relación. Sylphie tampoco podía deshacerse de sus inseguridades, y siempre se sentía algo inferior y relegada, especialmente considerando cuánto tiempo le tomó estar con Rudy, y lo rápido que fue con Roxy para unirse, es decir, convertirse en una. Pero con el tiempo, se fueron acercando y volviéndose más y más amigas, desarrollando una relación genuina entre ellas. Así que, aunque los comentarios en Twitter, Reddit y YouTube están llenos de memes de Netarity donde Sylphie solo está sentada en una silla, mirando cómo Roxy y Rudy tienen su maratón de ejercicios bajo las sábanas, si tienes suerte, Sylphie y Roxy se llevan bien, y confían ciegamente entre sí después de años de vivir juntas. Son bastante cercanas en términos interpersonales, tanto que incluso compartieron a Rudy en la cama en al menos una ocasión documentada, explícitamente en las novelas. Y no, no tenemos ningún arte de esto, es decir, ningún arte oficial. Y antes de pasar a otro aspecto muy importante de su relación, está la pregunta de cómo son las dos en la cama. Bueno, Sylphie es más sumisa, lo que significa que está dispuesta a cualquier diversión, y Rudy puede vivir muchas fantasías con ella. Sí, eso realmente está en los libros también. Roxy, por otro lado, es más técnica y quiere aprender de Alina Lise, y obtener consejos sobre cómo sorprender a Rudy o hacer algo mejor, de nuevo, solo como una nota al margen. Finalmente, y esto es más un medio spoiler, Roxy y Sylphie se habrían hecho amigas y se habrían conocido incluso sin Rudy, porque más adelante en la historia aprendemos de una fuente confiable cómo se habría desarrollado su relación si no hubiera habido contacto con Rudy. Roxy aún habría ido a Buena Village, el pueblo de Rudy, y habría conocido a Sylphiet, convirtiéndola en su estudiante. Y encuentro la posible razón de esto bastante interesante. A Sylphiet siempre la odiaron y despreciaron por su cabello verde, que le recordaba a la gente el cabello de los Zuppert. Incluso los propios habitantes de su aldea, que sabían quiénes eran los padres de Sylphiet, la trataban de esta manera porque los Zupperts eran tan temidos, incluso cuatrocientos años después del final de la Guerra de la Place. No es sorprendente si consideras que la maldición de la Place se había transferido a sus lanzas y se adhirió a los Zupperts. Sylphie también tiene un factor de la Place responsable no sólo de su talento mágico, sino también de su cabello verde. Y aquí está el asunto. A veces Roxy también era blanco de burlas simplemente porque su cabello azul se veía verde con la luz incorrecta. Así que compartían algo, además de ser las forasteras en sus respectivos pueblos. Y Sylphie resultó ser un talento natural. Estudió magia bajo la tutela de Roxy y se convirtió en una maga poderosa. Su factor Laplace la hizo bastante hábil, al punto de que superaba a Rudy en algunos aspectos. Por ejemplo, Rudy sólo puede usar magia con los brazos y no puede realizar magia de curación silenciosa. Pero Sylphie, gracias al entrenamiento de Rudy, podría lanzar cualquier hechizo en silencio e incluso hacerlo con los pies. Y aunque a Roxy le falta el conocimiento de fondo de Rudy, Sylphie aún se convertiría en una poderosa hechicera, y tanto Roxy como Sylphie desarrollarían una amistad verdaderamente profunda. Pero, y esto debe mencionarse, ambas permanecerían solteras. Sylphie nunca se habría beneficiado de su cabello blanco sin Rudy y el exorbitante consumo de mana durante el desastre de teletransportación. Y sí, para Sylphie, es una bendición. Incluso esperaba que su hijo no tuviera cabello verde, ya que no quería que su hijo tuviera la misma infancia horrible que ella tuvo. Por eso, fue rechazada y temida. Nunca encontró un esposo ni formó una familia como lo hizo con Rudy. Roxy también permanecería soltera sin Rudy. Simplemente por esto. Rescatada de las profundidades de un peligroso laberinto por otro joven, cayendo locamente enamorada de él como consecuencia. Y si alguna vez hubo algo romántico entre Sylphie y Roxy en esta línea temporal, no lo sabemos. Pero como ambas solo están interesadas en hombres y no se sienten atraídas románticamente por otras mujeres, probablemente solo serían mejores amigas. Tal vez todo el tiempo o solo la mayor parte del tiempo. Así que eso es todo. Y obtuvimos una comprensión sorprendentemente profunda de la relación interpersonal, o más bien interquarter, entre elfos y demonios entre los dos. Y Roxy y Sylphie también estuvieron de acuerdo en que necesitan disfrutar de Rudy lo más posible ahora, por si él toma una tercera esposa. Y dicho esto, ahora es tu turno. ¿Qué opinas de la relación entre Roxy y Sylphie y de cómo finalmente se aceptaron mutuamente? No dudes en hacérmelo saber en los comentarios. Adiós.